... ¡Ai! ¡Me muero! ¡Ai! ¡Ai! ¡Oh! ¡Va y rasgos! ¡Gracias, Joe! ¡Que tengas un nuevo holograma! ¡Y siento, Marquín! ¡No te habías visto! ¡No pasa nada! ¡En este autobús he encarnado dinero! ¡Ojala no queramos sentirme! ¡Venga, chicas por parejas! ¡Buscaos un combi de excursión! ¡Jerby! ¿Vienes conmigo? ¡Ai! ¿No? ¿Te pones cocle? No entiendo. Es buena chica. ¡Gracias! ¿No ves? ¿Cuatro? ¡Somos primos! ¡Hola!